Pues hola de nuevo cocineros y cocineras de los aprendizajes. Hoy vamos a hacer una dinámica de esas cooperativas de trabajo en equipo en las que hay que hacer una construcción. Y hay que hacerlo de una manera muy peculiar con un juego que seguramente conocerás, que se hace con imanes, con unas bolitas metálicas y con unos palitos de imán de colores que se llama Magnetics. Mira, te lo voy a enseñar porque lo tengo por aquí. Los Magnetics son estas piezas que son imanes que se juntan y se unen entre ellas y que con las bolas y con los imanes haces un montón de construcciones. Suele venir últimamente con una plataforma metálica, que es esta que tengo aquí, donde encima de esta plataforma se hace la construcción. Los juegos de Magnetics vienen con algunas instrucciones para hacer algunas construcciones específicas, pero nosotros no vamos a utilizar las instrucciones. Vamos a darle un poquito más a la imaginación y a la creatividad de los participantes. ¿En qué consiste la dinámica? Pues mira, consiste en que entre todos los participantes del grupo, pues pueden ser 5, 6, 7 personas, a cada uno le das un juego de Magnetics. Yo lo que he hecho ha sido sacarlo de la caja, porque al final esto es más fácil de transportar, y meterlo en una bolsa de estas, ¿vale? Todo el juego, porque luego la caja abulta mucho. Pero bueno, lo puedes llevar evidentemente en lo que quieras. Se trata de darle a cada uno un Magnetics. Es objetivo de cada grupo. Tenéis que hacer una torre lo más alta posible y que no se caiga. Le puedes dar un premio o un reconocimiento al grupo que haya logrado hacer la torre más alta, sin que se caiga, pero con las instrucciones que tú les vas a dar. ¿Y cuáles son las instrucciones para construir el Magnetics? Pues mira, vas a necesitar también un montón de pinzas de la ropa. Yo tengo estas que son de colores, que compro en las tiendas estas de los chinos o del Toda 100, que sale muy bien de precio. Y además estas, como tienen goma y tal, pues agarran bastante bien. Pues sí, tienen que hacer la construcción del Magnetics con pinzas. No pueden utilizar sus dedos, ¿vale? Solamente con pinzas. ¿Por qué lo pongo con pinzas? Te puedes imaginar que, bueno, pues además de para darle alguna dificultad, lógicamente lo hago también porque cuando cada uno, y además cada uno, solamente puede usar una pinza, no dos. Cuando cada uno puede utilizar solo una pinza, uno solo no puede hacer la construcción. ¿Y sabes por qué? Porque mira, si tú intentas coger una pieza con la pinza, no puedes. Necesitas otra persona que venga con su pinza, te agarre ahí y tú puedas soltar esta pieza y puedas irla poniendo. Es decir, necesitamos cooperar sí o sí, haciendo la construcción con pinzas. Con lo cual nos damos cuenta de que necesitamos de los demás. Esto es una reflexión que tú no la digas al principio, pero al final, cuando hemos intentado construir la torre más alta o la construcción más alta, tú verás que al principio intentan hacer cosas como muy alargadas, pero se les caen. Entonces verán que necesitan hacer una gran base primero antes de empezar a construir hacia arriba. Entonces podrás ver en la reflexión después de la dinámica o en el feedback que le des al grupo que realmente en esta dinámica constructiva necesitamos los unos de los otros para coger un palito o una de las bolas porque es que no puedes, está todo pegado. Entonces necesitas a otro que digas, oye, por favor, agárrame aquí que voy a coger esta pieza para ponerla aquí, etc. Necesitamos cooperar sí o sí y esto es lo bueno de esta dinámica. Más reflexiones que puedes hacer al final de la dinámica. Por ejemplo, todos intentamos siempre, porque siempre intentamos hacer construcciones altas, largas, largas y luego al final se nos caen. ¿Qué es una buena construcción social? Si no tenemos una buena base, se nos caen los principios, se nos caen los acuerdos, se nos caen las organizaciones. Todo necesita una buena base, una base estable, una base constructiva. Bueno, pues fíjate la cantidad de reflexiones que puedes desarrollar y que puedes sacar de esta sencilla dinámica al final de ella, pues para hablar de trabajo en equipo, de construcciones, de cooperación, de necesitar los unos de los otros, de esos principios sólidos y fuertes de las construcciones sociales, de los cuerpos sociales, etc. Cocineros y cocineras, vamos a construir. Hasta la próxima. Hasta la próxima.